Yo soy Andrés Ulloa de Colombia, director de Mangoré Ensemble de guitarras, vine a participar en las dos modalidades, fue una experiencia muy bonita, el intercambio cultural, conocer a otros compañeros que también tocan guitarra, que les apasiona esto y creo que se gana siempre independientemente de lo que haya pasado en el certamen, porque todos aprendimos, compartimos, conocemos de la música, de la guitarra, conocimos obras que no sabía que existían y fue una experiencia genial.